Y retiene en sus centros la tierra al soror del amor Y retiene en sus centros la tierra al soror del amor ¿Qué tal amigos de La Bestia Política? Estamos aquí en Apisaco, donde hemos encontrado a don Efren López Hernández Él está caminando kilómetros desde Coapiastla, su natal Coapiastla Para exigir justicia, para que el presunto homicida de su hija A más de un año de que se lleva a cabo el proceso legal Bueno, no hay una respuesta hasta el momento No ha sido aún determinada la situación jurídica de esta persona Imputada por el homicidio de su hija Cecilia Quien recibió, recordemos, pues al menos seis impactos de bala por la espalda Y bueno, fue un feminicidio más en Tlaxcala En estos momentos, don Efren está aquí en Apisaco Ha parado unos minutos, donde él viene caminando desde Coapiastla Para que el asesino de su hija o el imputado por el homicidio de su hija El feminicida que le dice, bueno, no quede en libertad Vamos a platicar unos minutos con él, está en estos momentos Bueno, se acercan a él personas para darles algún sombrero Para regalarle agua en esta protesta que lleva a cabo Inédita protesta en Tlaxcala Que un padre de familia camine kilómetros enteros Con riesgo de su salud, para exigir justicia Bueno, vamos a caminar con él Estamos en Apisaco, va para Tlaxcala, capital Que nos diga, que caiga con fuerza El feminicida Todo lo incendio, todo lo rompo Si un diálogo, la noche apaga los ojos Ya nada me falla, ya todo me sobra Si toca la una, respondemos ahora Ha descansado unos minutos, porque bueno Para tomar un poco de descanso Y fuerzas para seguir caminando Más de 60 kilómetros caminando Para exigir justicia para su hija Bueno, estamos Don Efren Una caminata de más de 60 kilómetros Viene usted desde Coapiastra a Tlaxcala Y va para allá, estamos en Apisaco Va para Tlaxcala ¿Qué le motivó a hacer esto? El sufrimiento, el dolor De todas las familias que no hemos tenido justicia De una o de otra manera Queremos hacer conciencia A mí no me van a regresar a mi hija Ni la sentencia que le dicten Será la ejemplar, será la justa Pero quiero aliviar un poquito el dolor De todas las familias Que están viviendo un infierno Que están Tristes por no tener en sus brazos A su ser querido No la han encontrado En otro caso Hay familias que tienen A una hija, una hermana Injustamente detenida O las que ya les quitaron la vida Y no hay una sentencia Y todavía seguimos en este Caminar y peregrinar Exigiendo justicia Y no debería de ser eso Pero Eso es lo que nos motivó Principalmente Aliviar un poquito el dolor De todas estas familias De todas Las que han perdido En situaciones muy Lamentables A sus seres queridos Ya no solamente Ceci y Don Nefren Hay muchas Hay muchas mujeres Feminicidios Que también exigen justicia Otras también Otros casos Pero Ceci hoy Hoy Está presente también acá Ceci es la que me está dando Toda la fuerza Que necesito Llegó un momento En que Tú sabes Si no hace un ejercicio Uno no está acostumbrado De la noche a la mañana Quieres caminar 60 kilómetros Ya vamos Nueve horas Se te doblan Los pies Naturalmente Pero este sacrificio Es por todas Todas esas mujeres Todas esas familias Y Ceci Como una vez me lo dijo Está Estuvo Y seguirá estando Muy orgullosa De su De su papá Pues hoy lo mueve Ceci Mueve su Su hija Más de un año Un año Que no ha encontrado Justicia Don Efraín Cuando Encuentra el cuerpo De su hija Pensó Que la justicia Había llegado Cuando detienen A un Imputado Por el homicidio De su hija Pensó que todavía Ya se iba a arreglar Y resulta que más de un año Pues no ha respuesta Hay muchas trabas El caso ya llegó Al Congreso de la Unión A través de una diputada Que ya llevó El caso a la tribuna Hubo instrucción Para que la comisión De derecho En ese caso El tribunal de justicia Y también la comisión Acompañada en este caso ¿Qué hay de eso? Pues nosotros Vamos a ser visible Todas las omisiones Todas las injusticias No solamente El de mi hija Una cosa son las fotos Los discursos Pero la realidad es otra Hoy nos vamos a concentrar Los familiares De las víctimas En un momento más En palacio de gobierno Como siempre ¿Qué le van a pedir al gobierno de Tlaxcala? ¿Qué le van a pedir al Poder Judicial? Aunque sabemos que esto Ya le compete Al Poder Judicial Al Tribunal Superior de Justicia Del Estado de Tlaxcala Aunque le compete Solamente al Poder Judicial También queremos decirle Que no ha sido fácil El trabajo De la Procuración de Justicia De los ministerios públicos Hemos tenido que estar cuidando Todo el debido proceso Es unas resoluciones Que tienen que ver De todo el mundo O sea Hasta lo de los diputados Que hagan conciencias Que necesitamos reformas Al nuevo sistema De justicia penal A todos los representantes Populares del Estado de Tlaxcala Y de México en general Que tienen en este momento La posibilidad De hacer esas reformas Importantísimas Para los familiares Para los familiares De las víctimas Es un conjunto De todos No solamente De la gobernadora Del Tribunal Superior Del Tribunal Superior De justicia Ni de los diputados Hasta de la ciudadanía En general Hasta de la ciudadanía En general Bueno pues vamos caminando Estamos caminando con él Ya está rumbo a Ya tiene nueve horas Caminando en la frente ¿Qué le ha respondido El cuerpo? ¿Cómo se siente? Cansado Llegó un momento En que Pareciera que Las fuerzas Te abandonan Pero al ver A mi familia A mis amigos Las personas Que se han solidarizado Que vienen atrás De mí No puedo No puedo doblarme No puedo Acobardarme En este momento Ni por todas Las familias De las víctimas Que me esperan En este momento En un rato más Frente a Palacio Y vamos a dar Un posicionamiento ¿Cuál es el llamado A la sociedad de Tlaxcala? Pues que a veces Tampoco sean tan Insensibles Ante los feminicidios Ante la desaparición De personas Hoy fue usted Le asesinaron a su hija Mañana Puede ser uno de nosotros Pues Yo Quiero que analicen Esta caminata Este sacrificio Hoy por mí Y no quisiera que Lo que yo estoy sufriendo Lo que muchas familias Estamos sufriendo Lo sufre a la sociedad Por ser Apática O ser Pues indiferente A nosotros Con un simple hecho De un saludo Su solidaridad Que no se molesten De que hacemos Esta caminata Con eso Nos damos por bien Servido Bueno pues Vamos a dejarlo Que siga caminando Estaremos pendientes En su llegada A Tlaxcala Capital Pero transmitido Nefrén Pues mucha Mucha suerte Y seguimos Acompañando aquí Desde la bestia política Este caso De Ceci Y de muchos más Algún mensaje final Gracias Edgar Por A ti Y a todos los medios De comunicación Que se han solidarizado Para la cobertura De Las acciones Que hemos emprendido Como red estatal De víctimas Del estado De Tlaxcala Esta es una Una acción Que emprendimos Faltan muchas más Más adelante Las daremos a conocer Gracias Bueno estamos pendientes Gracias don Efren Aquí va don Efren Caminando Va caminando Ya más de nueve horas Caminando Desde Coapi hasta Tlaxcala El sigue en estos momentos Caminando Desde Apisaco Para llegar a Tlaxcala Capital Ya lo dijo Ya lo dijo Hace unos minutos Va a haber una reunión Va a haber una reunión De las otras víctimas Restantes También no ha aparecido La maestra Daniela En Apisaco Y muchos casos más Que hoy vemos En esta caminata En estos pies Que van caminando En el asfalto caliente Un grito de esperanza Un grito de justicia Un grito para que no haya impunidad Más de un año El presunto asesino De su hija O el imputado por homicidio Está detenido El proceso legal Ha sido tortoso No ha podido No ha podido En estos momentos No ha podido De estos momentos Hacer este tipo de situación Pero él va caminando En estos momentos Vemos como él camina Agotado Pero ya lleva nueve horas Caminando Va rumbo a Tlaxcala Capital Lo hemos encontrado aquí En Apisaco Va a llegar A Tlaxcala Capital Y va a dar Un posicionamiento Don Efraín López Hernández Acompañan sus familiares De sus familiares Va caminando Vemos también Van acá más familiares De él Tlaxcala exige justicia Donde están exigiendo justicia Para Cecilia Una joven Que de forma cobarde Le fue arrebatada la vida Con seis impactos de bala Una persona ya Confesa Tenemos entendido De este homicidio Bueno El camino ha sido largo Un año Más de un año Caminando Y aquí él va caminando Para exigir justicia Y ojalá que este caso Llegue Llegue a Tlaxcala Ojalá que este caso Llegue a sensibilizar Aquellas familias Que han perdido Una víctima Una Una A una hija Una hermana Una esposa Y hoy Hoy se refleja acá Con Don Efraín López Hernández Caminando Más de 60 kilómetros Desde Coapiasla Su municipio natal Hasta la capital de Tlaxcala Veremos cuál es la respuesta De las autoridades Si son Si los reciben Pero ellos van a llegar Más o menos Aproximadamente Pues como en dos horas A la capital de Tlaxcala Donde se van a reunir Con más familiares De otras víctimas Pues así es el caso Amigos Nosotros estamos reportando En vivo Y en directo Esta caminata De Don Efraín López Hernández Padre de Ceci Quien exige justicia Y ojalá Haya Una solución Haya un Un resolutivo Sobre este Asunto Sobre ese tema De Cecilia Una joven Tlaxcalteca Que dejó en orfandad A dos niños Menores de edad A un esposo A sus padres Hoy Don Efraín Camina Cansado Fatigado Lo escuchábamos A él Fatigado Cansado Y para Y Y Cansado Como él lo ha dicho De la que no haya justicia Cansado de tanta De tanto Tortuguismo Cansado de tanto Tortuguismo En el poder judicial De Tlaxcala Y acá está Esto pone Pues Pondrás seguramente A Tlaxcala A nivel nacional Que un padre Camine Más de 60 kilómetros Para elegir justicia Pues seguramente Va a llegar A diversos medios De comunicación Nacionales Pues aquí Estamos pendientes Hemos caminado Con él Unos kilómetros Estaremos pendientes A su llegada A Tlaxcala Capital Para darle seguimiento A este A este Caso Que ha estremecido Como muchos más Ha estremecido A la opinión De Tlaxcala Gracias amigos Ahí vemos Cómo se pierde En la distancia Don Efraín López Hernández Sus familiares También Acompañándolo Paso A paso En este Asfalto caliente En esta historia De impunidad Que ojalá Encuentre Una solución Pues al menos Un dictamen El común dicho Ya no recupera Su hija Pero ojalá Ya justicia Para Cecilia Para muchas más Que están desaparecidas Para muchas más Que han Han perdido la vida Y ojalá La sociedad De Tlaxcala No sea insensible Ojalá No sean Tan Tan Como podemos decir La palabra A veces tan miserable Para no ayudar Hemos visto Cómo se han sumado Muchas personas A que este contingente Buscando Apoyar a don Efraín Que pide justicia Solamente justicia No está pidiendo Venganza Está pidiendo Justicia Que el imputado O el responsable Del asesino Como asesino De su hija Pues sea condenado Recibe una condena Ejemplar Gracias amigos Muy buenas tardes Esto se reporta En vivo Y en directo De La Bestia Política Desde el municipio De Apisaco Buenas tardes